¿El padre? ¿El rey? ¿O el papa? Ok, voy a... Primero, agradecer la invitación, siempre estoy contento de venir a compartir las cosas que se me ocurren a mí. Y si esta es una mesa tomista, ciertamente yo sería la izquierda, porque voy a hablar de Tomás a partir de la impresión que tiene de un escoto, que es un franciscano aristotélico, que tal vez me gustaba mucho desarrollar un franciscano con esto, decirle, el más tomista de los... Pero en el fondo, cada vez que escribe, tiene en su velado seguramente a Agustín, pero en su escritorio a Aristóteles, y lo que había dicho Tomás de Aristóteles. Quisiera partir contando un par de cosas que me parecen importantes tener en cuenta al acercarse a estos dos personajes. Primero, Tomás es un hermano domínico, ciertamente el más revolucionario de los dominicos, se ha hecho de él un poquito una caricatura, como un hombre conservador, en realidad no. Cuando Tomás de Guino se pone el problema de la autoridad, tiene un tremendo y serio problema, que es la condena al aristotelismo radical en París. Acusaciones que hay en su contra, y de alguna manera en el espíritu, en el espíritu, en la escritura de la Suma, o en el de Rejimie Pinchiquiránico, encontramos una suerte como de intento de Tomás de posicionarse para no seguir siendo cuestionados. Caso contrario pasa con el Coto, porque el Coto está afectado por otros problemas históricos, que son las prácticas del grupo de los franciscanos, del movimiento franciscano. Y el movimiento franciscano tiene unas prácticas que no son bien vistas dentro de la Iglesia, en el contexto eclesial de ese momento. Una de esas prácticas es el tema del ejercicio del poder. Ellos eligen gente a tiempo, ellos eligen gente por periodos, y lo hacen con voto universal, como lo harían las cofradías, o como lo hacían también los gremios de la época. Pensemos que el movimiento franciscano es plenamente burgués, el movimiento de la ciudad, de los cincitalismos. Entonces, claro, el Coto tiene el problema de que tiene que de alguna manera justificar estas prácticas de los franciscanos, que de alguna manera lo están acusando a él. Y segundo, dentro del movimiento franciscano, que no está exento de tensiones, de problemas, incluso de facciones políticas que se pelean entre sí, hay una costumbre también complicada y compleja, que es la afición que tienen los hermanos franciscanos por todo pensamiento, idea, corriente, nueva. O sea, herejía de turno, la encargada de sí, estamos totalmente de acuerdo. Tomás de Quino parte de un pequeño principio aristotélico y es que el hombre es naturalmente sociable. Llegando a pensar, Tomás, que si incluso no hubiese habido pecado por el final, el hombre hubiera sido sociable igual. Tomás piensa que lo sociable ayuda, lo sociable del hombre ayuda a que se generen ciertos mecanismos para la planificación de la vida, él entiende el bien común y la felicidad. Seguimos en el campo aristotélico. Y él dice, toda estructura social y toda autoridad social no tiene otro fin que el bien común y la felicidad. Es decir, el camino de santidad a la gente que está encomendada en este mundo pasa por la organización y por la autoridad civil y política. Bueno, terrible. Sobre todo si vemos la organización que se ha hecho desde el régimen en ciertas dictadurías latinoamericanas que para afirmar lo que están haciendo, lo citan. Que no era la intención de Tomás, ciertamente. Lo que Tomás quería entender era que la autoridad y el derecho positivo se desprendían de alguna u otra manera de la ley natural y de la ley divina. Ante eso, nuestro querido Escoto toma otra posición un tanto compleja. Escoto va a decir, no, esto no es tan cierto. O sea, en realidad el hombre no es naturalmente social. Aquí tenemos un problema serio. El rompe con la tradición. Escoto lo sabe. ¿Cómo argumenta Tomás? Tomás argumenta, citando al filósofo, citando al filósofo, aquí está aquí, citando la escritura y a veces no siempre, citando a los padres de la iglesia, a la tradición, particularmente San Agustín. Escoto parte del otro punto, Escoto parte de una cita de Gregorio Magno donde dice que Dios ha hecho igualmente libres, igualmente libres, a todos los hombres. Entonces, si todos los hombres, todos los individuos son libres desde el principio, ninguno estaría obligado, esto me gusta mucho decir si lo hagan a los tonistas que tienen, ninguno estaría obligado a obedecer naturalmente a otro hombre. Es un principio libertario precioso. ¿Qué significa esto? Que el sometimiento tiene otro origen que no es el derecho divino. ¿Dónde estaría el sometimiento? Escoto, aclara, citando a Agustín, dice, en el principio, hombres, mujeres, eran iguales. Y cada uno tiene una individualidad delante de Dios, un individuo delante de Dios. La idea de la organización social es un fruto del pecado original. Es decir, cuando nos encontramos, ya caídos y desposeídos, nos encontramos con la necesidad de generar ciertas estructuras que garanticen que nuestra organización permita la convivencia pacífica en que no habla de bien común, ojo, ni felicidad, sino que una convivencia pacífica. Es decir, que no se concrete esta tendencia natural que tenemos a estar los unos sobre los otros. Entonces, particularmente, pensando la situación de la esclavitud, otro de los primeros pensadores, que se pone en problemas y la esclavitud efectivamente lícita. Entonces, dice que no, que no es lícita porque no está dado, naturalmente, a ningún hombre le está permitido empoderarse de otro hombre y venderlo como si fuera una bestia. Ningún hombre puede hacerse un padrón de otro hombre. ¿De dónde saca esta idea Escoto? Escoto toma un texto de Agustín. Este texto de Agustín señala que, comentando en Génesis, 1.3 me parece, señala que a partir del pecado original la mujer debe someterse al hombre. Estaría mandado que se sometiera a la mujer. Entonces, Escoto dice, por el pecado original la primera sometida es la mujer y ahí el hombre se empadrona de todas las relaciones y, por tanto, tiene que construir algo para poder desempatronarse y ese algo es nada menos que la organización social. Ojo, aquí Escoto mete una cosa tremendamente moderna y ¿cómo se hace eso? A través del consenso. Luego, todas las autoridades civiles y políticas serían fruto o consecuencias, no fruto muy fuerte, consecuencias del pecado original y, por tanto, esto a mí me gusta, me celebro, y, por tanto, toda esta construcción social que nosotros tenemos es un intento de remedio consensual para la convivencia y la sociedad. Ok, ¿había alguna autoridad según Escoto de origen divino? Escoto dice, claro que sí, ¿y cuál sería la paterna? ¿Por qué sería la paterna? Porque en la paterna tenemos una transmisión del ser, el ser se entrega por participación y ese ser que se entrega por participación hace que el vínculo entre un padre y un hijo, entre una madre y un hijo sea un vínculo familiar. Y más encima, el hombre recibe, el hombre que es padre o madre, recibe un encargo que es el encargo, él dice, de la disciplina, o sea, la formación. Entonces, el vínculo que hay en la autoridad paterna es un vínculo familiar de relaciones y el vínculo que hay con la autoridad social es un vínculo de organización entre chagos, dice él, entre gente que no tiene nada que ver uno con otro pero que se tienen que poner de acuerdo porque si no viene el debate y la gran despedida. Entonces, ¿qué pasaría con este punto? Las instituciones, ¿qué serían para Escoto? Simplemente acuerdos sociales y por tanto, ¿quién mandaría más por la pregunta que hacía yo al principio? Para Escoto, naturalmente, quien manda más es la paternidad porque tendría este vínculo familiar, este vínculo de integración familiar. La obediencia, ¿de dónde sale? El sometimiento, ¿de dónde sale? Escoto tiene otra frase bastante simpática, sacada de un texto sobre todo, son las muy simpáticas que dice que ninguno de nosotros está mandado a obedecer una ley que vaya contra nuestro espíritu, que vaya contra el ordenamiento social o que vaya contra el ordenamiento divino. Esto es una cosa muy importante de los franciscanos, lo escuchamos en la regla de San Francisco que le dice claramente a sus hermanos que ninguno debe obedecer algún mandato que esté contra su espíritu. No es nada que se implique estar contra el espíritu, eso es la maravilla, si se puede oír el franciscano. Hay cosas por estar contra el espíritu, ciertamente. Entonces, entiendo a lo que quería insistir, el doctor Sutil de alguna manera no desconoce, no es ingenuo, no desconoce que tenemos mucho menos problemas con el pecado original, pero lo resitúa en otro punto, de hecho él cree que el pecado original es una suerte de experiencia casi histórica, o sea, donde todos venimos marcados por este pecado, pero en un momento original de la transmisión entre Padre y Hijo. Entonces, esta sucesión se ve afectada, pero no se ve destruida porque el ser co-creador implica entrar en la sucesión de autoridad Padre y Hijo. O sea, mandaría más mi papá que el Papa y yo el imperado, eso que yo más que el padre. En eso se distingue. ¿En qué se parecen? Ciertamente hay que ser un poco justicia. ¿En qué se parecen? Ciertamente los dos, tanto el doctor Sutil como el doctor Angélico, tienen una claridad meridiana que toda ley tiene que corresponder con la voluntad divina, tiene que corresponder con el querer divino. Si bien la autoridad para Escoto no tiene su origen en la ley divina, en la ley natural, y en Tomás sí la tiene, los dos están de acuerdo que toda ley y todo legislador tiene que corresponderse hacia un orden común, hacia un bien común. En permitir, Tomás dice la felicidad, Escoto dice la tranquilidad suficiente para que los que vivan en la polis se sientan seguros, para los que vivan en las polis puedan desarrollarse al máximo y Tomás dice para escuchar en la felicidad. Se parecen, no es igual, pero es parecido. Segundo, ambos están de acuerdo y si hay una ley que va contra el ordenamiento divino, nosotros naturalmente deberíamos de sobrevivir. Eso es naturalmente. Ninguno te puede obligar, Escoto, a obedecer ciertas leyes que vayan contra lo que Dios quiere de ti o contra lo que el bien común quiere de ti. Escoto insiste que el legislador siempre debe concentrarse en observar el bien común como horizonte y meta hacia donde debe entender todas sus iniciativas, que busquen guiar y hay que explicar lo que es justo para la vida, para la ciudad y para la póliza. Además, recuerda que el legislador en asuntos de gobierno no está encerrado en sí mismo buscando lo que considera un bien para sí, sino que buscando la justicia del bien público, juzgando y actuando siempre de manera proporcional con aquello que es correcto para el bien común. La cercanía con las ideas del maestro Dominico no es menor en este punto. El doctor Sutil considera la posibilidad en algunos casos de no observar leyes justas, cuando a pesar de ser justas, el obedecerlas puede llevar a los individuos a la pérdida de lo que es justo y del bien público o del bienestar de la república. Apoyándose en un postulado agustiniano, realiza un criterio para determinar que una ley es justa o cuándo una ley es justa. Cuando esta no se levanta contra la disciplina